Hola chicos y bienvenidos a GamerBlogger INC Y seguimos con MegaMam03 chicos Vean donde lo habíamos dejado la ultima vez Por favor Si Técnicamente ya Faltaban dos Nos faltan Glacierle Cactan y Tetrisak Elverine Entonces vamos a ir por Glacierle Cactan Los contenedores han fallado en una nave espacial Ah parece ser que hay Planes de nieve Es posible que contengan data cerca de Omega o Gale Hemos enviado A investigar Pero los pasanos arcadianos son muy fuertes Y no podemos pasar Debemos reforzarnos y conseguir la data Acepto si Si Como que se sabe más fluido Déjenme le bajo tantito porque Nada señor Zero El enemigo está esperando Más adelante No hay formas de quebrarlos Por favor Puedo abrirlos No sé No sé Podemos ir Bueno vamos a hacer safe en primer lugar Oh shit What was that? Ok Eso no me lo esperaba Ah por cierto chicos Antes de que se me olvide Ya Ya puse El double fault chip Porque estuve sacando varias cosas Luego se las mostraré Pero ya Prácticamente ya Ya tengo activo El doble salto Popsi Oh shit Y abajo no hay nada Oh esos tanquesitos No los veías De Mega Man Zero Esos tanquesitos No los había visto Desde Mega Man Zero Ops Jejeje Gracias Ya no alcanzo Ah no Si si alcanzo No no Ya no Hay algo abajo Hay algo aquí No No hay nada Qué extraño No sabía que había algo por aquí Pero por qué no lo he cargado No hay nada No hay nada No Y se me olvidó guardar ¿Saben qué? Voy a ir a madre porque necesito Voy a avanzar Voy a avanzar Oh, I love both of them. Oh, shit. Muy bien Acá Yeah? Nice! Qué otra puerta trans-dimensional... Escuché que era una vida, Juan. Espera Pensé que había algo más Así que ¿En serio? ¿Otra de estas orejitas? ¿Otra de estas orejitas? ¿Ok? ¿Esto fue muy corto para mi parecer? ¿Esto es? ¿Ah? Este es el conte de la nave de Omega Como tú ves, es nuestra Como el legendario héroe ¿Eres el legendario héroe que... A nuestro robo? ¡Qué deplorable! Como el rey de los planes de nieve Yo juzgaré tus crímenes Ajá, así que... Ajá, yo, Glacier de Cactán De los Whale Numbers Te doy el venerito El castigo de robar es la... Por robar es la muerte Si no, a mí nunca el glacier de Cactán Nunca me ha resultado difícil Pero no sé por qué ahora me... Está costando No puedes detener a un ladrón Solo puede ser el Lordway Lordway, la normalidad de que... Salga contra ti Gracias Y le voy a bajar 87, guan Conseguiste el Spike Foot Ship Y captaste el ex-kill de Glacier de Cactán Conseguiste Orbit Shield Quick Charge Headship Dodd está adentro Riffy está adentro Archill está adentro Y... Estoposa está adentro Hemos descubierto la data dentro del contenedor Señor Cero Hemos recobrado toda la data Podemos... Podemos continuar la búsqueda por más Misión cumplida Comenzaron transferencias Muy bien Muy bien Entonces ahora dicen 2, 1 Listo Cero, gracias Estamos analizando toda la data que recobramos Nosotros... Figuramos Realizando la data pasada Se ha hecho muy bien Shell Boomerang Presiona abajo usando el Boomerang Usando el Shell Boomerang Para formar un escudo Interesante Orbit Shield Vamos a ver Oh... 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 Se ve... Ah... Está bueno... Buena, mon Nice A veces las habilidades ayudan. Otro que conseguí fue el... Ah, este, ignora terreno resbaloso. Ok, de hecho ya nada más me falta un solo chip, que yo sepa. Ah, los carga más rápido. O sea... Ah, ok, carga más rápido. Nice. Oh, esto era lo que necesitaba. Seleccionar misión. Entonces vamos con Tetris Takilverine. Elverine. Mercari ha completado un elevador gigante. No sabemos con qué propósito. Ellos han hecho algo que está bajo tierra. ¿Quieres investigar? Sí. Misión asignada a todo el personal para hacer transferencia. Ok. Sí, ok. Muy bien. Oh, shit. No llegó hasta arriba, Juan. No llega hasta arriba, Juan. No llega hasta arriba, Juan. ¿Cómo les digo? Todos los soundtracks de Mega Man 03 me encantan. Este es mi Mega Man 0. Mega Man 0 con más soundtracks que me gustan. Creo que lo dije en anteriores videos, pero lo vuelvo a repetir. ¿Volteate? ¿Que aquí hay una data? No. ¿Que me acabé todas las datas? ¿Quieres saber que me faltan? Me faltan muchas todavía. Oh, what? Se me olvida que necesito esperarme a que se abran. Oh, no nos alcanzo. No. ¿Cómo que no? Agua. Ah, no. Si traigo el booster. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y crystals. Siempre se agradecen. Así crystals. No me gozo. No me gozo. Creo que era en la otra parte, ¿no? Creo que aquí necesito el recoil raw de ahora que me acuerdo. Vamos a guardar. Esto. Si, esta parte es bien trolling. Vamos aquí. No me acuerdo si estos me llevan disco Pero creo que sí Sí, mira, ya me dio el disco Y este también Oh, fuck Ay, yo vine el bueno Oh No grabé Se me está olvidando mucho grabar, eh Muy bien Ya sé qué tengo que hacer Espera que ataque Muy bien Sácame Aquí le voy a sacar la B ya, eh No sé Estoy empezando a dudar de mis calificaciones Gracias por ver mi ¡Oh, shit! ¡Mierda! Estos están bien culeros Estos super-riploids Tenía patos invernos ¡Tíralo! ¡Ah, cierto! Tenía la habilidad de 1000 Slash ¡Uh, uh! Olvidaba eso Olvidaba que si me daban un golpe me mandaban para atrás Olvidaba por completo eso Pero ahora es que no me dieron disco Ah, esperan, necesito aquí el... No, necesito el booster Para pasar Ya que aquí se pone más estúpido ¿Dónde estaban las espinas? ¿Qué creen? ¡Ya encontré las espinas, coche tu madre! POR MÁS ¡POR UL, UL! el buster nunca viene a su speed nada pensé que había espinas ahí si te volteas a lo mejor puedo no, no me dio nada esta tiene debilidad aunque me acuerdo es como así que tú eres cero eres demasiado pequeño yo pensé que mi nombre es de los whale numbers tu cuello es demasiado pequeño así que lo te lo arrancaré de una mordida oh shit no pavoso lo peor es que este es el whale number que tiene más vida oh shit oh shit oh shit he visto y mi cuerpo duele oh 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 my god oh my god ochenta y siete nuevamente conseguiste absorber body chip wow capturaste el ex kill de tetrista calverang conseguiste gale attack sunrise está adentro bird lift está adentro y and margie está adentro muy bien transferencia en 2-1 muy bien gracias cero gracias cero parece que el elevador que es donde se tiene montones de crystals pero quizás por qué whale tiene toda esa energía y así hemos finalizado la data de más después de tanto ahora empezamos el análisis gracias cero por recolectar mucha información nos tomará tiempo analizar la data así que ¿quieres salvar tu data? sí data salvada oh sí eso me recuerda hacer veo me a lo de que la condición ya está mucho mejor ¿por qué no vas a a todos los respetos? sí bueno chicos ya con esto ya terminamos esta parte y nos vemos la próxima ocasión en Gamerbloger nos vemos Gamerbloger